En el próximo espacio de España en nuestra memoria, volveremos otra vez adentrarnos en la historia del siglo XX de España. En esta ocasión abarcaremos el tiempo comprendido entre 1916 y 1918. Entre otros temas podremos ver el carnaval deslucido que hubo en Barcelona por causa del anarquismo en 1916. Una votadura en Bilbao en 1917 de un vapor o voluntarios extranjeros de USA en París. También podremos ver partidos divididos y los problemas políticos que ya se acentuaban en aquella época en 1917 a 1918. Y cómo era, ahora que está tan de moda, el Ayuntamiento de Barcelona en el verano del 17. Veremos aquel movimiento obrero que se produjo en 1917. Escenas cotidianas vascas en el 18 y terminaremos con un centenario la celebración de Campoamor celebrado en el retiro madrileño. Y la bailarina que arrasaba por aquella época, Carmen Tortola Valencia. Todo eso va a ser aquí en su canal de televisión, en España, en nuestra memoria.